¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video vamos a hablar sobre cómo pasar un ángulo expresado en diferentes tipos de sistemas de medidas angulares, por ejemplo, sexagesimal, centesimal o radial. Y volvamos a pasarlo, depende la necesidad del ejercicio. Por ejemplo, en el primer ejercicio nosotros lo que tenemos es un ángulo expresado como 20 grados centesimales. Recuerden que cuando ven la G significa que está expresado en sistema centesimal. Y lo que quiero hacer es pasarlo a sistema sexagesimal. Entonces recuerden que hay una tablita que me dice el ángulo expresado en sistema sexagesimal sobre 180 es igual al ángulo expresado en sistema centesimal sobre 200. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un ángulo pero en sistema centesimal y lo queremos pasar a sexagesimal. Planteamos la ecuación correspondiente. Cuando ustedes ahora vean lo que hice yo en la fórmula, fue reemplazar C por 20 grados. Pero fíjense que le agregué la G y acá estrictamente debería agregarle los grados. Igual que en esta fórmula. A veces nos tomamos esa atribución, pero bueno, hay que ponerlo. Fíjense que lo que tiene acá es la división. ¿Y cuánto nos va a dar esto? 20 dividido 20, 1. 200 dividido 20, 10. Entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar cruzado. ¿Qué me queda? S por 10 igual a 180. Por 1. Bueno, en fin, sería lo mismo que 180. Entonces el ángulo en sistema sexagesimal sería 180 dividido 10. Y esto, ustedes saben que 180 dividido 10 da 18. Entonces el ángulo A expresado en sistema sexagesimal da 18 grados. Ahora vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me da un ángulo. El nombre del ángulo lo voy a poner siempre al mismo, pero lo pueden cambiar si ustedes quieren. Que está expresado en sistema radial. 33 sobre 25 pi radianes. Y lo quiero pasar a sistema centesimal. Bueno, la fórmula que me permite la equivalencia sería la siguiente. Un ángulo expresado en radianes sobre pi radianes es igual a lo mismo. C sobre 200 y voy a ponerle la G para que no nos olvide. Entonces reemplazamos este valor por la R y hacemos las cuentas correspondientes. Fíjense que lo que tienen acá, acá en el numerador, tienen una fracción. Hay pi radianes en el denominador y en el numerador. Entonces estos se van a simplificar, se van a desaparecer. Y lo que vamos a hacer es pasar este 200 multiplicando para allá. Entonces ¿qué me va a quedar? 33 sobre 25 por 200 igual al ángulo expresado en sistema centesimal. Bueno, hacemos 25 y 200. Los podemos simplificar dividido 25. Acá me queda 1 y acá me queda 8. Y el ángulo en sistema centesimal sería 33 por 8. Y eso me da 264 grados en sistema centesimal. Que lo voy a poner por acá. Y ahora vamos a hacer el último ejemplo. En donde tenemos un ángulo expresado en el sistema sexagesimal. El que más usamos nosotros. Y lo queremos pasar a sistema radial. Entonces tienen que recordar esta equivalencia de la fórmula. S sobre 180 es igual a R sobre pi radianes. Bueno, lo que hacemos es reemplazar en esta fórmula y listo. Sabemos que S es 120 grados. Entonces nos queda 120 sobre 180 igual a R sobre pi radianes. Bueno, hacemos la simplificación correspondiente entre 120 y 180. Lo podemos hacer dividido 60 arriba y abajo. 120 dividido 60 da 2 y 180 dividido 60 da 3. Y como este pi radianes se está dividiendo y pasa multiplicando. Lo que me queda es 2 tercios pi radianes igual a R. Que esto significa que el ángulo 120 grados sexagesimales en el sistema radial sería 2 tercios pi radianes. Bueno, espero que le haya servido para entender cómo se pasa de un sistema al otro. No es muy difícil. Tienen que recordar esto. Tienen que recordar algunas cuestiones básicas de pasaje de multiplicación, cruzada y simplificación de fracciones. Nada más. Espero que le haya servido para entender un poquito más. Y estamos en contacto ante cualquier otra duda, sugerencia o comentario. Nos vemos. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau.